En esta ocasión te presento mi video con más hate en YouTube. En esta ocasión te presento este Optimus Prime que me encontré en el Tianguis. Pues vamos a ver qué podemos hacer con el foamy moldeable. Con varias fotos del Peter B de Optimus Prime, fui haciendo el moldeado. No tenía nada de esperanzas de que este Optimus quedara decente. Y aquí el resultado. Para los saberos todos, esto lo hice con lo que tenía a la mano y yo no soy customizador. Próximamente me estaré comprando unos pinceles para las llamas. También se me ocurrió que con clips puedo hacer lo que son los tubos más largos. Déjame tu like si te gustó. Vaya, vaya. Este video me hizo replantearme si de verdad quería seguir subiendo videos, ¿saben? Porque hubo personas que me desearon hasta la muerte. Que si no sé hacer las cosas, mejor me muriera o cosas así me ponían. Casi 120 mensajes o comentarios de puro hate. Cosa que ya eliminé, la verdad. No sé para qué se esmera. Si de todas maneras voy a eliminar el comentario. Pero ver tantos mensajes malos a veces pesa. Y duele. Y a pesar de que se portaran con los groseros conmigo, les respondía, ¿qué tal hermano? Pues dame un consejo. De hecho dejé este comentario de esta persona. Solamente ataca por atacar. Seguramente ahí esa persona ni siquiera ha customizado algo. Pero ahí está chingando. No es justo que hagan eso. Ahora, ya que me desahogé un poquito, les voy a contar cómo es que quedó este nuevo Clues Prime. ¿Qué volví a hacer? Y es que a pesar de que ya hay críticas malas y destructivas, siempre hay que tomar las mejores. Y de lo malo, sale lo bueno. Sobre el mismo molde del anterior, hice este en plastiloca. De hecho, el anterior estaba un poquito cabezón y le recorté la cabeza. También hice lo de los clips que les había mencionado en el video anterior. La verdad no grabé nada de este procedimiento porque cuando me esmero, de verdad, ignoro todo. Y a veces se me olvida grabar. Al principio pensaba en pintarlo con acrílica, pero había relieves que, vaya, no se podían quitar o aplanar mucho. Por ejemplo, la parte de atrás ya se me había acabado la plastiloca. Y vaya, dije, ching, ¿y ahora qué hago? Y lo primero que se me vino a la cabeza es ponerle vinil tipo piel. Miren, como este. Casualmente tenía rojo y azul porque yo me dedico a la personalización de ropa y sobre estas yo pintaba los diseños. Y es que si pintaba, se iba a ver todas las grietas. Así que opté por esta opción que creo fue la mejor porque así todo se ve parejito del camión. Y así ya nada más tendría que pintar lo que son las flamas con algún pincel muy delgadito, pero sobre el vinil tipo piel. La única parte difícil es hacer los moldes, pero pues de ahí en fuera es bastante sencillo y fácil. Por cierto, este video es patrocinado por mi marca personal de ropa, ERV Show. Ya nos pueden adquirir en Plaza Forum, Cuernavaca, Morelos. La tienda en donde se encuentra mi marca de ropa se llama Bonachau. Y dentro de esta tienda hay también muchas marcas morelenses. Así que apoya local y consume local. Recuerda. Si se da una vuelta por allá tómenle foto y me etiquetan para que los comparta en mis historias de Instagram. Así que continuemos con este video. Y este es el resultado final. Como pueden ver, mejoró bastante al prototipo 1. Posiblemente haga un prototipo 3 donde quede mucho mejor que este. Y pues se trata de eso, ¿no? De ir mejorando. Lo único que no me termina de convencer son los escapes y es el tanque de gasolina. Bueno, no sé si son los tanques del combustible estos. Porque no me quedó para nada simétrico ya que pues si está algo complicadito el estar modelando, vean. Línea por línea. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó? ¿Mejoró? Recuerden que la retroalimentación es muy importante. La verdad ya no quise hacerlo de las flamas porque si me dio miedo a regarla pues. Aún no he comprado pinceles muy delgaditos que logren los detalles correctos de las flamas. Aquí tenemos al Optimus Prime que acabo de hacer y al de la tercera película Dark of the Moon. Chequen. Por si no lo sabían, estos me parece que eran de la línea de RPM. que son del tamaño de un Hot Wheels. Por ejemplo, aquí está Jazz. A este Jazz no le tuve que hacer nada. Así lo encontré en el Tianguis. Miren. Está bien bonito. Miren, en la parte de abajo encontramos lo que es el Jazz y Optimus Prime aquí también. Chequen. Por lo mientras, así fue como quedó y espero que les haya gustado. Ya saben que la retroalimenten. No tiren hate a lo tonto. Recuerden que son 8 YouTube Shorts y un video. Así que nos vemos en el siguiente video.